¡Hey! ¿Qué onda a todos amigos? Yo estoy, bueno, ya estamos aquí con el cuarto episodio de esta serie de Jurassic World que llevamos en el canal Y bueno, estamos aquí en el, bueno, donde nos quedamos en el episodio pasado, bueno, no de mismo porque estábamos abajo donde están los dinosaurios Pero sí, bueno, me subí aquí para hacer una miniatura, una selfie, que ya me la tomé Sí, para, bueno, para, bueno, les comento más o menos lo que hicimos en el episodio pasado para los que no lo vieron Y bueno, y quieren saber más o menos para entender la serie Entonces aquí está el video, pues atrás de este video también está el video pasado para que lo vean los que quieran pasarse a recordarlo Y bueno, pues vamos a conseguir lo mismo que estábamos buscando en el episodio pasado que es, pues un poquito explorar Y por otra parte conseguir alimento para poder sobrevivir, ¿no? Así que vamos para acá y así mismo nos vamos a ir investigando más del mapa de lo que tenemos aquí en... Eh, va a estar rebajada, así, nos bajamos por aquí, al agua, ahí está, ya vieron, ya vieron como nos bajamos rápido Deja de salir, déjame salir Oh demonio, no me voy a dejar salir Eh, bueno, más que nada porque tenemos que conseguir todo, miren ahí están los dinosaurios que vimos en el episodio pasado para los que no lo vieron Y vamos a conseguir un poquito de alimento porque se nos va a hacer muchísima falta Ya más adelante y cuando tenga... Bueno, no sé, siento que es muy importante lo que... Lo de los carritos, esto para poder viajar por el parque sin más, más rápido Pero por lo mientras, pues vamos a ir explorando un poquito más de lo que hay Y así mismo, pues tratar de conseguir alimento Así que vamos adelante con el alimento Vamos a seguir explorando un poquito más Y si podemos encontrar alimento, pues que bueno Ya tenemos nuestra espada de diamante que fue la que hicimos en el episodio pasado Allá estoy viendo... Un puerquito, la colita de un puerquito Vamos, ya me estoy quedando sin comida Vamos a cazar el puerquito porque necesitamos alimento Puerquito, puerquito Puerquito, puerquito ¿Dónde estás, puerquito? Vamos, ven, puerquito Ahí está, subimos Oh, no, no, casi me caigo Por aquí no vas a poder subir Puerquito, me estás haciendo muy difícil las cosas Ya lo maté Ya lo maté para que no se moviera de ahí Ahí está Vamos por la carnita Vamos por la carnita Vamos por la carnita A la bestia, ¿qué es eso? Sale, ya cayó la carnita Nomás uno me diste, no manches, puerquito Nomás uno detenida Ah, está poniendo de noche Así que yo creo que lo más indispensable que tenemos que hacer Bueno, pero es que necesito conseguir alimento Así que voy a tener que seguirle Vamos, vamos, vamos El fallo que tiene Bueno, hasta ahorita el fallo que he encontrado en el mapa Es de que, bueno, cuando entras al mapa se le caen todos los cuadros Así que, pues no sé, como que pierde un poquito de forma Porque yo quisiera verlo con cuadros acá Como que Para verlo chido No, pero bueno Nada más allá de lo común Ah, y también que no hay nada en los tristes cofres Yo creo que vamos a tener que llevarnos una mesa de crafteo Porque va a ser necesaria cuando lleguemos Como a estos lugares Hacer Esto Hacer esto Y dirán que por qué Eh, tranquilos, tranquilos, miren Ponemos esta maderita Bueno, mejor esta Y cocinamos nuestra carnita Nomás por lo mientras Ya ahorita salimos a seguir buscando carnita Ahí veo honguitos De hecho también voy a sacar de esta Para hacer trigo Para sembrar trigo Porque Eh, no me quiero quedar así Muriéndome de hambre Ah, de hecho puedo comerme la comida de los animales, ¿no? Oh, si no lo había pensado Bueno Llevamos nuestra Nuestras cosas Y hay que comernos esto porque Me está dando hambre y me va a hacer más lento Ey Ándame, déjame pasar Vamos a seguir explorando Más que nada Y así mismo ojalá y encontremos comidita ¿Qué hay por allá? No veo Algo vi por acá A ver Algo veo Algo veo Algo vi Si estuvieran llenos Imagínense que llegara Donde hay un cofre lleno de comida Mmm, qué rico Qué rico, qué rico Ah, es una Es una casita Algo veo por acá No, es la puerta Creo que por ahí salimos del Creo que por ahí salimos del Del parque Así que Vamos a salir del parque un poquito Porque tenemos que explorar algunas cositas más, ¿no? Así que vamos a salir Todavía hubieran carritos ahí Eh Creo que por aquí ya pasamos, ¿no? No sé Ah, miren, aquí está el carrito Ya viene Ah, este carrito No, ya va rápido A ver ¿Qué carritos? No Ah, no, no es un carrito Es una triste piedra Oh, miren qué bonito Se ve la cascada ahí Vamos a subirnos al helicóptero Miren, aquí hay un helicóptero Vamos, vamos a subirnos al helicóptero A ver, aguanten ¿Cómo me subo? No puedo subirme Hagamos la forma fácil Ay, no, así no Vamos, vamos en el helicóptero Espérense, espérense, espérense Fotito en el helicóptero Esto merita fotito en el helicóptero Ay, pero no se ve bien Bueno, ni modo, así no se va a poder ver Uy, choco, 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 choco Ustedes háganse cuenta que sí estamos volando Oh, vamos a dar una vuelta Vamos a dar otra vuelta No, 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 sí Bueno, no, ya Vámonos A ver, ahorita me la tomo en el helicóptero Aguanten, aguanten, aguanten Yo no sé por qué la moví Ahí está A ver, ahorita me la tomo en el helicóptero Aguanten Aquí nos ponemos enfrente Así Ahí está, según eso es el helicóptero A ver, es una fotito Tomo todas las fotitos que voy a ir subiendo Las voy a subir a la página de A la página que tenemos Para que Las puedan ver Hago un pequeño corte Y nos vemos ahorita un poquito Esperen Bueno, seguimos ya, disculpen Es que estaban ahí tocando Y iban a hacer ruido Y la iban a regar Así que No quisiera que pasara eso Pues saben qué Yo creo que vamos a ir A escalar aquella Aquella montañita Porque Pues no hay otra Tenemos que ir a conseguir alimento Y donde estamos es pura jungla Así que Pues vamos ¿Quieren subirse a la cascada? Yo sé que quieren ¿Qué es eso? ¿Es como un fallo del juego o qué? ¿Y aquello qué es? Ah, es una flor Vamos, vamos Que se me hace que es más fácil subir por aquí Así 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 Ahí no, es muy difícil Por acá Ay Ay, así Vamos a subir por aquí Vamos hacia arriba Ni modo que hacia abajo Vamos, vamos, vamos De aquel lado está nuestro alimento Lo que tenemos que hacer para conseguir alimento No me entiendes, está bien manchado Por un parte está chido Pero por la otra está bien manchada Vamos, vamos El Dilanquins anda subiendo Oh, oh Sube, sube Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ay, ay Miren, miren cómo sube Dilanquins Ah, órale No, miren Ah, no manches, está bien chido, miren No había visto yo eso A ver Déjate, vale una fotito Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Sube, córrele, córrele, sube Ah, ya no se alcanza a ver desde aquí A ver Si se, es que por el agua A ver, ahí Ahí Ea, ea, ea A ver Ahí Le apachurré para que se captura A ver, vamos, vamos, vamos Era así Vámonos, vámonos Vamos 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 Vamos, rápido No manches, neta Se esmeraron en hacer esto, eh La neta, esto Está súper chido Si merece, la neta Que le demos un like Pero a mi video, eh A ver Vamos a A subir poquito más Ah, miren Acá está arriba esto Que veíamos, ¿no? El mirador Órale Miren, esa es como la cueva Es otra cueva, ¿no? Que dice aquí Mira hacia abajo No dice así, pero Ya saben que yo lo invento Pues se ve todo oscuro Qué pirata Ah, vámonos pues Es que es de noche Vamos a entrar a la boca del cocodrilo Uy Qué mello ¿Qué dice aquí? Reptil La, la, la ¿Sabe qué? Oh Oh Creo que es hora de viajar por aquí No salgan de la jaula Dijeron Pero ustedes saben que Yo no tomo nada de esas cosas ¡Ay! No me voy a dar en la mouser Porque Recuerden que no tengo casi vida Bajamos por aquí Por aquí No sé si será mi muerte No lo sé ¡Ay! Bajamos otro poquito Otro poquito Despacito, despacito Y todo se hace bien Órale No manches Andamos investigando Como la de depredador A ver Ojalá y aquí encuentre alimento ¿Qué es esto? Ojalá y por aquí encuentre alimento Y la armo suave A ver Ojalá Ojalá encuentre alimento Vamos Es que está muy altísimo No me puedo No me puedo aventar ¡No manches! Casi me muero Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida Y no caerme Necesito comida Y no caerme Aquí ¿Qué tenemos? ¡Ay! 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 ¡Agüita! ¡Uy! ¡No manches! Está bien peligroso esto Uy Dije No, la lío Aquí me caigo Y me doy en la mouser A ver Quitamos La cañita de azúcar Quitamos esto Nos la llevamos Porque Todas estas cosas Nos van a hacer falta Allá cerca de nuestro hogar Quedo por allá Ojalá y encontrara Estaría bien chido Que encontrara sandías Con las sandías Ahorita me echo una sandía No importa que me dé Chorro A ver O sea que me suelte el estómago ¿No? O sea que nada ¿No? Para que me entiendan mejor ¿No? Vamos 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 ¿Qué? ¿Qué? Se ve algo suave ¿No? Ojalá y encontremos alimento Porque me ando muriendo Que encontramos una aldea Así bien chidota Y en esa aldea Encontramos mucho alimento Yo lo que había encontrado Son puros cochinos Vamos Vamos Para allá Vamos Todos para allá Miren que bonito Se ve mi espada Hasta medio diamante Quedó allí A medias Vamos 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 ¿Qué tenemos por acá? Más río Quiero salir de aquí Así que No sé para dónde ir Los árboles son gigantes No manches Es que no hay árbol pequeño Vamos Vamos Por el agua Vamos Por el agua ¿A dónde vamos? A buscar a Dora ¿A dónde vamos? A buscar a Dora Vamos Por el agua Vamos A buscar a Dora La 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 Ya me quedé trabado Aguanten 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 Tengo por ir cantando De que iba a buscar a Dora ¿Dónde íbamos para acá? ¿Diérbamos para acá o para allá? No Vamos para acá Ya ven Ya me iba a regresar Es que ven que allá dice la casa Que estamos a mil metros A un kilómetro A esos cochinos carros Cómo me caen gordos Vamos a buscar A Dora Yo pensé que estos eran de limones Ya vi que no son de limones Son árboles corrientes Tristes árboles feos De hecho por aquí Por el mar ¿Qué puede haber? No Yo pensé que Es que ya Ya me la estoy creyendo Esa de 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 África ¿Eh? ¿Qué hay allí? Cahuate pistache No encuentro comida Necesito un porky Necesito un porky Necesito unos cerditos Ah, mira Ah, mira Ahí hay una escalera Orale ¿A poco se empeñaron En hacer todos esos detallitos? Miren si es una escalera Es que ya sabían Que yo iba a pasar por aquí Y ya estaban poniendo Una escalera Para que yo pasara Vamos 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 todos para allá La 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 Me ahogo Vamos a salirnos de aquí Ah, necesitamos esto para Para hacer cristal Que no sé para qué me sirve el cristal Pero pues igual hay que llevarnos un poquito Nunca va a faltar Necesitamos llevarnos esto Son cosas que no deben faltar En la cocina Entonces ya vamos Trece Ah, con trece Vámonos No, mira Voy a poner hasta un cuadrito aquí Para que vean que yo pasé por aquí Ah, ya había barcos Y hasta ahorita los veo Sale Tristes barcos feos Tristes barcos feos Tristes barcos feos Miren por aquí escaleras Órale, aquí hay lava, miren Es que está lleno todo el mapa, eh Órale Órale Pero no hay árboles frutales O sea, no hubieran árboles frutales Para comer Unas manzanitas, aunque sea ¿Qué? ¿Para qué es esto? Yo ahorita me quemo en la lava Por andar de chismoso Ya no puedo comer No se puede comer el azúcar A ver Ah, vamos por acá arriba Y es que para hacer galletas Se ocupan muchas cosas, ¿no? Órale Está muy pesado esto De que no puedo Miren, aquí está la casa Ya volvimos a dar vuelta a la casa Ah, vale, gorro Ya pensaba que estaba ya bien lejos Ni sacate ahí para hacer Para el sacate, ¿no? Vamos a llevarnos eso Para hacer galletas Vale gorro A ver Tumbo todo el sacate A ver Si tumbo todo el sacate Es que no me da trigo para Ahí está, miren Ahí está una ramita de trigo Dos semillas A ver Vamos a sacar más Para poner a Hacer Nuestro Nuestra pequeña granjita A ver Otra semillita Ya cinco semillas Bueno, ya salgo ¿Qué hay aquí? Hay de todo menos comida Vale, cacho de puerco Vamos a morir De hambre Vamos a morir De hambre Vamos a morir Vamos a llevarnos Todo el sacatito que haya No hay comida Ahí no puedo creer Que no hayan Árboles de frutos ¿Qué coño, tío? Vamos a llevarnos esto Aquí van a haber Muchas de estas Vamos, vamos Vamos, vamos Y ni arañas, eh Si hubieran arañas Hago una caña de pescar A ver, a ver Llevamos todo esto Llevamos todo esto Nos va a hacer Muchísima falta Si alguien tiene Una idea De cómo conseguir Comida más rápido Por favor Dejala en los comentarios A ver, a ver, a ver Quitemos esto ¿Qué es eso Rosita que sale? Cotton No sé qué Aquí es donde está El helicóptero Uy, yo pensaba Que andaba más lejos Ando dando la vuelta Voy a morir Voy a morir Pero voy a quedar Bien muerto ¿Saben qué? Voy a tener que hacer Unos sembradios Por aquí Todos sacamos semillas Uy, muchas semillas Muchas semillas Muchas semillas Muchas semillas Muchas semillas Esta es la entrada Para entrar con Con carro, ¿verdad? Sí, miren Por aquí entramos Con carros Y bueno Pues hasta aquí Voy a dejar el gameplay De hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Porque Ay, vamos tristes No hemos encontrado Ningún tipo de alimento A ver Ay, entramos por aquí Vamos por acá Bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Compartir el video Comentarlo Para que vean Que, bueno A ver que nos pueden ayudar A ayudarnos Y bueno Pues nos estamos viendo Hasta el próximo Gameplay Chao, chao 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 Chao, chao